Hola, ¿qué tal? Soy Jay Rivera. Nos hemos venido aquí hasta Neon 16 en Miami para conocerle primera mano a un hombre que lleva toda la vida en la música. Su nombre es Tiny. Aquí comienza The Realness. La casa del reggaetón, del urbano, tu casa también ahora, ¿no? Y la de Lex también y todo el equipo de Neon 16. ¿Ya me ha dicho Lex que lleváis ya aquí un tiempecito, no? Sí, llevamos creo que casi un año ya, si no me equivoco. Se siente que no es mucho, pero la verdad, todo lo que ha pasado en tan poco tiempo como que es bastante. Me parece siempre que cuando hablo contigo te veo, parece que, aparte porque te ves joven todavía, que siempre como que parece que acabas de empezar, ¿no? En la industria. Llevas tanto tiempo que ya no recuerdo ahí cuando empezaste. Sí, pero llevo ya más de 10 años en esto y como te digo, como que al parecer, ya sé que yo comencé a tempranedazo. Si me ves ahora todavía parece que estoy como que entrando a esto, pero no, gracias a Dios, llevo ya tiempo. Pero fue una bendición empezar de súper joven y aprender y saber qué hacer y cómo hacer las cosas y estar aquí hoy en día. ¿Cuándo encuentras realmente, o sea, qué momento fue en el que dices, quiero dedicarme a esto? O la producción, porque claro, todo el mundo quiere ser cantante, o rapero, o trapero ahora. En tu caso, ¿cómo fue un poco, qué fue lo que te dijo, dijiste, quiero dedicarme a esto porque algo que pasó o algo...? Sí, conmigo, lo que hizo el click conmigo, principalmente fue que yo no sabía exactamente cuando yo estaba pequeño, que era lo que yo quería hacer, pero sí sabía que el arte en sí me llamaba la atención. Me encantaba dibujar con este pequeño, pensé que eso iba a ser lo que iba a ser mi carrera o lo que sea, pero pues creciendo vi que arte solamente no es eso, como que conlleva muchas cosas. La música es parte de eso, las películas me encantan, como dirigen películas, todo ese tipo de cosas me llamaba la atención. Esa creatividad en específico era lo que me llamaba la atención. Conocer a Nelly, el alma secreta, cuando estaba, tenía como siete años, y ver que él empezó primero que yo, eso como que me llamó la atención. Y verlo a él crear y trabajar, me voló la cabeza. Y yo creo que eso fue lo primero, no era en sí la música, sino ver que yo podía crear algo que fuese lo que estuviese en mi mente, lo que yo quisiera hacer, lo podía hacer y era libre de hacerlo. Eso fue lo que me llamó la atención y ya cuando, al fin también uno creciendo, escuchando tantos tipos de música, y música en Puerto Rico y música en otros países, como que era fanático de la música, a la vez esas dos cosas juntas, como que yo dije, ok, esto es lo que yo quiero hacer, no quiero hacer más nada. Me dediqué a practicar y perfeccionar lo que yo estaba haciendo para tratar de sonar como ellos, sonar como Nelly, sonar como Luni-Toon. Y seguir así y así, con perseverancia, hasta que un día ellos vean como que, wow, o que aquí hay algo que, ya llegaste a tal nivel. So, llegar a eso y que ellos me dieran la oportunidad de empezar a trabajar con ellos, ya eso fue lo que me culminó todo y dije, ya, de aquí no me muevo. ¿La perfección es algo bueno o malo en tu caso? Es bueno porque uno siempre quiere tirar hacia eso. Sé que no es posible, nadie es perfecto, pero el querer uno mejorar todos los días, yo creo que eso es lo que te ayuda a seguir creciendo y seguir llegando a más, y no conformarte con que suena bien o puede funcionar, ¿no? Como que está bien, pero puede quedar mejor y puede seguir creciendo y eso es lo que te diferencia de los demás. Yo creo que eso es algo que llevo conmigo en todo lo que hago, los trabajos, las cosas, es tratar de llegar lo más cercano a perfección y a calidad y, sí, y seguir creciendo uno como productor también. Aquí hay muchas tapas, ¿no? Muchos racks aquí, muchas cosas en el estudio, pero ¿qué fue lo primero que te compraste cuando empezaste a producir? ¿Con qué fue el primer equipo que tuviste? Pues yo, cuando yo empecé a producir por primera vez, yo no tenía solamente telepedia a mi mamá que me comprase una computadora, no importa la que fuese, después de que yo pudiese instalar el F-Studio, que era el que usábamos para aquel entonces, era todo, no tenía ni speakers ni nada, los que venían con la compu. Así fue que yo trabajé todo, como un año, año y medio, tratando de lograrlo. Y después ya pasar de eso al estudio del Unitune, donde ya tenían todo el equipo y todo. Ahí fue como que ya yo empecé a conocer de esa área, porque yo no sabía nada, yo nada más sabía de producir y ya. Y ahí empecé a conocer de los speakers y compresores, interfaces y todo ese tipo de cosas. Y pues ya que ahora tengo este estudio acá, pues ya puedo traer un poco de ese conocimiento. Igual también, no es que soy el más diestro en esa área, pero sí sé a dónde ir, a quién preguntarle qué hay nuevo, qué es lo mejor que hay, qué es lo mejor que yo puedo usar para esto. Y pues poco a poco vamos al mando aquí, el rompecabezas. Yo creo que hay mucha gente que hoy en día, sobre todo la gente joven, que no entiende a lo mejor bien el concepto de lo que es un beatmaker, y lo que es un productor. En tu caso supongo que pensaste como un beatmaker, porque al final todo el mundo empieza sin tocar ningún instrumento, y solo tocando con el Pro Tools, el Cubase, el Logic. Y en tu caso, con los años supongo que la parte de producción, o sea, lo que se denomina productor, se ha ido un poco, o te ha ido llegando, o cómo ha sido un poco en tu caso. Sí, es eso, es como un proceso de crecimiento. Al principio uno empieza solamente creando beats y ya, haciendo diez beats al día, y que enseñar lo que uno tiene al cantante y que el cantante escoja. Y aún así yo siempre como que aplico todavía esas cosas hoy en día, pero sí, con el tiempo he visto todos los diferentes procesos que hay para poder llegar a trabajar, crear una canción o trabajar con tal artista. No todo el mundo trabaja igual, procesos diferentes. Sentarte con el compositor, a crear algo con un gol en mente de llevárselo a un artista en específico, que es algo que yo no sabía hacer antes. Ahora sí, yo creo que ya he tenido esa mentalidad con el conocimiento que he adquirido todos estos años, y la experiencia de solamente crear beats, yo creo que esa combinación me ha ayudado como que ya a llegar a esta etapa de productor, de estar más involucrado en lo que es el, por lo mejor del tema, esa comunicación con el artista también, a la hora de crear, de finalizar, las cosas que se pueden añadir. Yo tampoco soy como este tipo de productor, yo no soy diestro en diferentes tipos de instrumentos, como que no es algo que yo hago, pero sí sé, ok, me hace falta esto aquí, ¿a dónde tengo que ir para lograrlo? Yo creo que todo ese tipo de cosas, y ayudando a que el tema tenga su potencial completo, yo creo que es lo que ya te hace ya ser un productor, y darle tu toque, que la gente siga tu dirección, no solamente escuche tu beat, y ya no tienes más nada que decir en esa área. Yo creo que es eso, un proceso de crecimiento, de aprender, ver cómo se hace conocer de otros productores también, y ver lo que ellos hacen. Aprender de Looney Tunes fue una experiencia increíble, como que empezar solamente haciendo beats, y ver cómo ellos llevan esta idea a algo tan increíble, saber qué artista, ir con quién, cómo hacerlo, qué tipo de música para este artista, la composición, un montón de cosas que con el tiempo uno aprende, y pues yo creo que ya he llegado a esa etapa. ¿Ellos sí que no eran solo beatmakers, ellos sí que eran productores como tal? Sí, yo creo que tuvieron un proceso igual que el mío, al principio de solamente crear beats todo el tiempo, pero al momento de que yo llegué al estudio, ellos acababan de sacar más flow 2, yo creo que ahí tuve esas combinaciones que nunca se habían hecho, esos tipos de géneros y fusiones, que los artistas ya confiaban en ellos, el sentarse y traer diferentes compositores para sacar un tipo de concepto que ellos tenían en mente y llevarlo a cabo, darle un camino y una estructura a diferentes proyectos, me acuerdo trabajar para el mundo, se trabajó completo en el estudio de ellos, y ver cómo ellos nos trajeron a todos nosotros, mira, necesitamos esto, necesitamos lo otro, necesitamos un tema así, como ver cómo ellos dirigían todo, como si estuviesen dirigiendo una orquesta, yo creo que eso fue, desde ahí uno aprendió mucho. La música se ha convertido en algo muy colaborativo, a todos los niveles, ya no es solo un productor, hay mucha más gente alrededor, ¿cómo ves ese cambio? Porque supongo que cuando empezaste tú, sí que era el productor, todo el mundo tenía en la cabeza, el productor en su casa, sin nadie, con los cascos, auriculares, como las películas, y ahora es todo un proceso en el estudio, con mucha más gente alrededor. Exacto, yo pienso también hablando de ese comienzo, cuando yo entré, yo creo que el Unitoon ya está en un momento, donde estaban teniendo tanto trabajo, y tantas cosas que tenían que delegar un poco del trabajo, y ahí es donde entro yo, donde entraba Nelly, donde entraba Nesti, y tal vez ellos empezaban la idea, o la empezaba yo, y pues ya ellos le daban los toques finales, para poder avanzar el proceso, y no dejar esas oportunidades pasar. O sea, yo creo que eso es algo que también a veces se está viendo, mucho de lo que yo estoy haciendo aquí, a veces con los productores, con los que trabajan con nosotros aquí en Neon Sixteen, y así mismo uno pues ayuda a que ellos crezcan, y conozcan, y sepan cómo es el proceso. Pero igual así colaboraciones como el disco de Balvin lo trabaja, lo trabajamos completo Sky y yo, y además de ser, no con todo el mundo no tiene esa conexión, y de poder colaborar, pues no, es como todo, tal vez funciona, tal vez no, y pues con él, pues una de esas pocas personas donde yo sé, ok, hicimos como un clic creativo, y pudimos sacar algo tan especial, pero es eso, ahora yo creo que hoy en día, además de productores con productores, se ven todos los featuring, antes no había tantos featuring como los hay ahora, dentro de diferentes géneros, con diferentes géneros, yo creo que es que la música se sigue expandiendo, y el género sigue llegando a diferentes lugares, y eso solamente ayuda a crear música nueva, sonidos nuevos, y cosas que pues no imaginábamos, yo creo que es lo que a mí me llama la atención, y me interesa, es escuchar cosas nuevas, y seguir creciendo. Entonces escuchaste una declaración que hizo, cuando más es parte de ti, también el mérito por el álbum, de Bad Bunny, y cuando hizo en los Latin Grammy, dijo una parte, la segunda parte, que tenemos que ponernos para la vuelta, hablando de la música, y los relletoneros, o artistas de track, para la vuelta, por el tema de la originalidad. Yo creo que hay que prestarle atención a todo eso, no solamente a hacer una canción que sea un palo, y que las demás, solamente sean rellenos en el disco. Para mí, yo estoy de acuerdo ahí. Yo solo quiero crecer, empujar, y tratar, y yo mismo, antes de yo sacar la música, emocionarme con lo que estoy haciendo, sentirme satisfecho, y alegre de que estoy haciendo algo super cool, y no estar pendiente, de que la gente me va a decir, si le gustó, no lo van a entender, o lo otro. Yo sé que la música, al final del día, si la música es buena, no hay más nada que hablar. Justo eso que te iba a decir, que estábamos hablando ahora mismo, creo que va, a lo mejor, muy ligado a lo que es Neon 16, porque va a haberos montado, vuestra propia empresa, con una serie de cosas, de management, disquera, booking, y todo, hace también que la música, en este caso, lo que sale de aquí, salga para afuera, pero lo cuidéis vosotros, es decir, eso es como al final, como este muñeco, lo tienes aquí, lo puedes limpiar, pero que al final, lo estás cuidando de otra forma, que a lo mejor, cuando lo dejas en manos externas, me da igual, sea una mayor label, una disquera grande, que una disquera pequeña, al final el trato, quizás no es el mismo, que uno le va a dar. Exacto, yo creo que eso, lo cool de eso, en esa área, es que yo, por lo menos, yo soy productor, y tal vez en algún momento, yo siendo fanático, de otros artistas, y siendo fanático, de ciertos proyectos, y cosas, como que hay manera, en que a mí me gustaría, yo wow, si tuviese hecho esto, pudiese haber trabajado esto, así, y tener la oportunidad, de poder hacer eso, trabajar un proyecto, y yo próximamente, trabajar mi proyecto, completo, un álbum, y estar involucrado, en todas esas áreas, de cómo se trabaja, de cómo se ve, de cómo va a sonar, de tener un concepto, detrás de todo, yo creo que eso, ayuda, al crecimiento, desde lo que, lo que estamos haciendo nosotros, como latinos, como género urbano, so, estar involucrado, en esa área, y tener esa oportunidad, de no solamente, hacer un beat, y ya, yo creo que, que es algo especial, y algo que es nuevo, pero que, súper contento, porque yo sé, que de alguna manera, o va a inspirar a alguien, o a algún artista, o a algún productor, a seguir, cogiendo este, este camino, que se empezó, o, o, o despierta algo en ellos, que va a seguir, trayendo música increíble, el año pasado, cuando hicimos la portada, con ti, y con Sky, aquí en Miami, te preguntaba, por eso, ¿no?, por qué decidiste, o cuál fue el motivo, evidentemente, profesionalmente, Miami es la, el sitio va a estar, o Los Ángeles, pero cuando decides, que se te queda un poco pequeño, por así decirlo, Puerto Rico, y decides, tengo que moverme para, para otro sitio, en este caso Miami. Sí, yo creo que lo de Puerto Rico, Puerto Rico, siempre, va a ser especial, como que para mí, y no es como que, yo, yo vuelvo todo el tiempo, y mi familia está allá todavía, pero sentí que, por lo menos, musicalmente, y para mi trabajo, llegué como que a un, como el techo, como que ya, trabajé con todos los que podía trabajar, que ya estaban allí, y, como productor, estoy contento con lo que había logrado, para aquel entonces, y las cosas estaba haciendo, y podía seguirlo haciendo, igualmente, pero, hay tantas cosas que yo quería lograr, y quería poder hacer, y conocer, y aprender, y sentí que, que necesitaba como que, un cambio, y el estar aquí, me abre esas puertas, a cosas que yo siempre he querido trabajar, o que quería llegar a hacer, o por lo menos, tener la oportunidad de ver, si me va bien, o si lo puedo hacer o no, y, creo que me abrió, un montón de puertas dentro de eso, igualmente, seguir trabajando con los artistas, pues si ya tú tienes la relación con ellos, yo no tengo que vivir, en la casa de al lado de ellos, para poder trabajar, so, por lo menos, yo mantuve mi relación con los artistas, seguíamos trabajando, pero, me dio la oportunidad de ir a sesiones, ir a sentarme con otros compositores, de otros países, conocer de otros tipos de música, tratar de llegar a artistas, de los que yo he sido fanático, he querido trabajar, o meterme en esas sesiones, viajar a Los Ángeles, y ponerme a trabajar con, con otros tipos de, de género y música, pues, sentí que tenía el potencial de poder hacerlo, pero, nunca iba a saber, si me quedaba solamente sentado en mi casa, so, yo creo que, eh, me tiré el riesgo, y lo traté, y, gracias a Dios, una de las mejores cosas que he podido hacer, y, y, a mí, es especial, pues, también, aún tengo mi, mi esencia, de lo que es Puerto Rico, y de lo que veníamos hablando antes, no es que yo, yo me olvidé de reggaeton, y no puedo hacer nada, reggaeton siempre va a ser parte de mí, siempre voy a seguir empujando, para que siga creciendo, pero sí, voy a seguir añadiendole, y ayudándole a que se convierta, en mejor música, en mejor calidad, y seguir llevándole a diferentes, géneros, a otros países, a otros artistas, y, tú sabes, seguir ayudándonos a crecer a nosotros, y no, hacer que no pensemos tan pequeños, como que, ya, esto es todo lo que puedo lograr, hasta aquí llego, y voy a tratar de hacer todo lo que yo pueda, todo lo que yo quiera lograr, todos esos sueños que yo tengo, yo voy a tirar para todo eso, para, para, porque se puede, y, gracias a Dios, con muchas de las cosas que hemos hecho, se ha demostrado que, si se puede, si uno, si uno trata, y uno persevera. Con el tema de las redes sociales, y bueno, entiendo que los productores, igual que los compositores, han estado siempre en un segundo plano, el artista, el cantante, ¿no? es el que está, siempre en el front, pero, en tu caso, te costó dar el paso de entender, que ahora mismo la industria, necesita poner cara, en este caso, la gente necesita poner cara, a quien está detrás de los proyectos? un poco, no, 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 algo, este, de mala manera, sino es como, yo de por sí, soy una persona que como que prefiero, el estar, aquí sentado, trabajar, mi música sale, y, eso es lo que me llena, como que de felicidad, pero, no necesariamente estar en los lugares, y sacar la cara, y estar aquí, y los otros, y eran cosas que no entendía tampoco, pero, viéndolo desde sentarme, y entender, y, y tener conocimiento, desde, desde el equipo, y saber las cosas que hacen falta, que pueden, que tenemos que hacer, para poder llegar a hacer esto, y yo, pues, pues, entendí, el, el propósito que había más adelante, con estos sacrificios, estas cosas que hay que hacer ahora, para poderle ayudar a crecer, para poder, llevar a cabo estas cosas, que queremos lograr después, so, este, yo creo que igualmente, así, se le siguen abriendo puertas productoras, que la gente conozca un poco más de ellos, quiero, se interese más, o, o que, sepan que pueden tratar de hacer cosas, que, que tal vez no veían, posibles, so, ya después de ello, ya no me costaba tanto, ya no, no lo veía tan raro, eh, y, y, y sé que, que, ha ayudado, y se ha, se ha visto la diferencia, desde, hacer este tipo de cosas, y uno se acostumbra, pues con el tiempo, tal vez al principio es raro, pero, ya después uno como que lo, lo, lo entiende, y, y ya es más, más fluido. hace como casi un año, que, que hablamos por teléfono, además una conversación larga tuvimos, por los motivos de la portada con Sky, y, te iba a comentar, a él le pregunté, cuál era su artista colombiano, ¿no? que pensaba que iba más, con más futuro, con más proyección, me dijo en su caso, Yane, y en tu caso fue, My Towers, y, por ahora, no te has equivocado, y la cosa va, bastante dura para él, Si, no, gracias a Dios, es que, a mí, yo, yo por lo menos, en esa área, también, me siento, me siento contento, y no es como que quiero, es que la gente se, como, guau, pero, si, he tenido, como que cuando escucho a alguien, yo sé que, hay algo ahí especial, so, siempre que yo pueda tratar de, de aportar a que eso, llegue a donde yo pienso que pueda llegar, es súper especial, así sea lo conozco, no lo conozca, y, pues, gracias a Dios, a My, yo lo conocía, ya cuando venía empezando, y, sacando su freestyle, y, y con los muchachos, estaba trabajando, eran, eran, éramos, este, nosotros, con Nelly, o, con mi hermano, con Masi, o, o, o de la Cruz, y, yo siento como que ver, ver, ver eso, sabes, yo sabía donde estaba, había un potencial ahí, que solamente era, él, él meterse, y seguir empujando, y puliéndose, con, encontrándose dentro de, pues, siempre uno lo conocía más, por el rap, y por el freestyle, pero, ver como, evolucionó, y tú le pones un beat de reggaetón, y se escucha a él, pero, también se escucha, las melodías, o, como que encontró su sonido, como que súper especial, como que ver eso, y, ver que seguimos trabajando, y ver a donde he llegado, de verdad que, bueno, increíble verlo, de Puerto Rico también, como que, especial, y así hay muchos allí también, el otro que también, yo te puedo, poner ahí, es Jay Cortez, como que para mí, es uno de los, de los mejores ahora mismo, y lo sabía, desde que empezamos a trabajar, de estar, componiendo para otros artistas, y, muchas veces, hasta sus referencias, se escuchaban mejor, que las del artista, es como que, tú sabías que había algo, y ver que también, se le dio, y, y está, matándolo ahora mismo, es súper especial, son, así, espero que sigan saliendo, cosas nuevas, que yo sé que van a seguir saliendo, no solamente de Puerto Rico, así mismo, de Colombia, Argentina, España, de donde sea, como que seguir saliendo, música buena, que uno, como que se, se vuelva fanático de eso. Te iba a comentar eso, que hablabas de Puerto Rico, y, quizás, creo que me expliques tú, siendo boricua, y habiendo vivido mucho tiempo, en la isla, y estando todavía, muy vinculado con la isla, cómo es posible, que una isla, que, entre comillas, es pequeña, yo lo comparo siempre con España, que, como en España, con toda la, bueno, evidentemente, se mueve mucha gente, hay también mucho dinero también, o sea, somos un país bastante desarrollado, en Europa, como España, a diferencia, por ejemplo, de Puerto Rico, también ha pasado con Colombia, ha pasado con Medellín, pero, que me expliques tú, cómo una isla tan pequeña, ha podido exportar, tantos artistas, y ha llegado, a tanto, a tanto alcance, ¿sabes? Porque nadie se explica, como alguien que, que está, lo hablamos, Mike Towers, el lado de Carrion, toda la gente nueva, que va saliendo, que de repente, tan rápido, estén posicionados. Sí, de verdad, para mí, yo en el final del día, digo que es una bendición, de Dios, porque sí, si tú lo miras, por, números, y porcentajes, y tamaño, como que no hace sentido, tanto por ciento, de la música, o del género, lo que sea, está saliendo de esa isla, tan pequeña, de verdad que, tendría que decir, que estamos bendecidos, con gente creativa, y talentosa, que sigue creciendo ahí, y nosotros, de por sí, Puerto Rico, es una isla bien, bien musical, como que es parte de la cultura, de cómo uno está creciendo, eso, tener tantas influencias, y tantas cosas entrando, yo creo que, el tener esa, esa oportunidad, de escuchar música, que está viniendo, de Estados Unidos, de Europa, más el reggaetón, que está saliendo, o la salsa, que escuchaban nuestros papás, o el merengue, yo creo que, que esa combinación, de cosas, es lo que nos, nos ha creado, el sonido, lo que sigue saliendo ahora, es algo que escuchamos, en la escuela, en la calle, todo el mundo, en las motoritas, siempre los que tienen música, y es un parque, le encanta, rumbear, salir, o siempre hay una fiesta, de algo, o sea, yo creo que es algo, que es bien parte, de nosotros, y, por eso creo que, en la música, específicamente, hemos salido, como que, tantas personas, y tanto talento, de allá, pero, pero si es cool, ver que no solamente, ya es allí, como que, ver que se ha esparcido, el mundo, como que ha adoptado, la música, o el género, o lo que sea, y le han dado, su toque, su sonido, y ver que ya, no es como, un momento, en el principio del reggaetón, que si no era de Puerto Rico, no había nada, como ahora, todo el mundo, tiene lo suyo, y de Puerto Rico, son fanáticos, del género, en otros países, y de otros países, son fanáticos, lo que está haciendo, en Puerto Rico, y, todo el mundo, colabora, con todo el mundo, yo creo que, estamos en un momento, súper especial ahora, yo creo que, solamente va a seguir creciendo, faltan países, que tal vez, no han escuchado bien, el reggaetón, o no lo han cogido, y han puesto su sonido, dentro de eso, luego por ver a donde más llega, pero, pero sí, súper, súper contento, y orgulloso, de Puerto Rico. vemos que hay compositoras, dentro de la industria, cantantes evidentemente las hay, pero productoras, se ven muy pocas, o bueno, yo por lo menos, en el género urbano, no conozco a nadie, que haga relletón, así ahora mismo, a bote pronto, ¿qué ves tú, porque crees que, como que la producción, es algo un poco más, no sé, no te voy a decir de hombres, pero sí como que, parece a lo mejor, que es menos atractiva, quizás, para la gente en general, me refiero. Yo creo que ha sido parte, de ese crecimiento, de que tal vez al principio, pues sí, hace unos años, como que, teníamos esa diferencia, de la oportunidad, entre los hombres, y las mujeres, y yo creo que ahora, viendo como el género, ha crecido, y lo que ha llegado a ser, que ahora hay muchas más, artistas femeninas, que lo que había antes, yo creo que ese, ese interés, está empezando a llegar, y ese conocimiento, de lo que hace un productor, de lo que hace un ingeniero, de sonido, un ingeniero de grabación, como que, yo creo que ahora, que se está viendo un poco más, y está llegando, como que es bien difícil, que a una muchacha, le interese algo, que no sabe, ni lo que es. Yo creo que, el tener esa exposición, de poquitas cosas, como lo que hacemos nosotros, de grabar algún documental, o como trabajamos esta canción, o este tipo de entrevistas, yo creo que, ayuda a que, le salga ese toquecito, de inspiración. Y, pues recién, si tú lo ves, por lo menos en el área, del hip hop, como que yo he visto, que ya hay, hay varias, no una cantidad exagerada, pero si se está viendo, yo creo que, yo lo comparo a veces, como que el crecimiento, que tuvo el hip hop, a donde está ahora, a lo que estamos haciendo nosotros. Yo creo que estamos, en ese proceso, donde las mujeres, también están empezando, a conocer un poco más, de lo que, en la producción. Y yo lo he visto, poco a poco, he visto muchachas, que están produciendo, y lo hacen súper bien. Me encantaría, que hubiesen más, y que ya, no solamente, en todo el género, otro tipo de género, pero en español, y muchachas latinas. Yo creo que, solamente ver, quiénes son las primeras, que van a hacer ese boom, esa colaboración, con ese artista, e inspirar a otras muchachas, a querer hacerlo. Pero yo creo que, ya está empezando, como que si te lo hubiese dicho, hace como 10 años, no lo veía. Pero ahora estoy empezando a verlo, si yo te diría, que en algunos años, ya vamos a tener, un crecimiento. Y hablando de, lo que sale este año, que sé que estás todavía, en the making, con tu álbum, lo que es con Rock Nation, de Tiny, ese disco, que llevas bastante tiempo, si no me equivoco, tirando, porque ya la pasada, me decías, que estabas en ello. Pero primero va a salir un EP, un EP, que sale en marzo. Cuenta un poco de eso, ya hemos escuchado, un par de tracks, de lo que viene, son todos colaboraciones, por lo que veo invitados. Sí, son todos colaboraciones, son siete temas, sobre un EP. Y, es basado, y enfocado más, en lo que es la, la generación nueva. No necesariamente diciendo, que nadie ha escuchado, a estos artistas, que los encontré yo, de la nada. Y, muchos de ellos, si llevan sus años, como que, tratando y sacando, su música, haciendo que la gente los conozca, y pues recién, los últimos tres, cuatro años, como que ya tienen su movimiento. Pero sí, relativamente, es como que son de esta nueva ola, nueva generación, que está sacando música nueva, sonidos diferentes. y pues, quisimos como que explorar eso, ver todos estos jóvenes que son, o menores que yo, o más o menos en la misma edad mía, que crecimos, escuchando tal vez, este género de reggaetón, y sus comienzos, y el rap, y ver a dónde ha llegado, y ver, cuál es tu interpretación de eso, cómo para ti, esa combinación, de lo que escuchaste creciendo, con lo que estás haciendo ahora, con lo que eres tú, y pues hay tantas combinaciones, diferentes cosas, de gente que crecieron, escuchando todo este tipo de música. Eso fue lo que quisimos, como que explorar. Sí hay uno que otros artistas, que ya tienen su carrera, pero hacían falta, para el tema en específico. Eso sí, es el tema de Lento, de que está Casu, está Mozart Lappara, y Sean Paul. Sean Paul lleva ya años, Mozart también lleva su tiempo dándole. pero sí, como que le dio ese toque, que le faltaba el tema, y, pero, a diferencia de ese, ves el de Mera, con Álvaro Díaz, y de Alex, que sí, yo lo llevo conociendo desde hace años, y, pero ahora es como que se le está dando, como que ya esa posición, y tiene su movimiento, y su fanaticada, y es un sonido fresco, y nuevo. So ahí, como que fue full, esa nueva ola, y yo pues trabajando con ellos, y viendo que, que podemos crear, pues así como ellos siguen sacando música, yo sigo aprendiendo, yo sigo creciendo como productor, pues fue algo súper cool, de no solamente sentarme, con lo que la gente asume, que yo voy a trabajar, o, o lo que sea, y pues ahora, el de Zetangana, y Lorenz Auregui, fue una combinación súper cool, como que llevo tiempito trabajando con, con Pucho, y, y Lorenz ahora, pues sacando esta etapa de ella, de su carrera solista, y, y, poniendo ese toque latino que ella tiene, y mezclándolo con, con, con esas influencias que son lo, lo de ella, yo creo que es una canción súper cool, y especial por, por eso, y así, yo creo que sería ya lo demás, ese mismo tipo de cosas, enfocado en lo que es ese, concepto de trabajar con, con los muchachos, y la, la generación nueva. Te has convertido en especialista, en poner a artistas pop, anglo importantes, evidentemente con raíces latinas, a cantar en español, porque lo hiciste con Selena, ¿no? Sí. Con Benny Blanco, y ahora también, Lauren, que puede escuchar la canción cantando en español, ¿no? Que, y dices, wow. Exacto, sí, no, de verdad que es, es cool, porque son esas cosas, comuniones, uno no sabe qué esperarse, pero yo sé que, es súper interesante, a la misma, porque no sabe, eso, eso para mí, personalmente, me, me llama mucho la atención, ver que este artista, que, no normalmente canta, sobre este tipo de beat, ver que le sale, con sus tipos de melodías, con sus tonos, y, yo creo que ahí salen, como que esos sonidos especiales, que, que yo sé que a mucha gente, o le influencia de alguna manera, o le despierta, como que, wow, yo puedo hacer algo así, yo me gustaría hacer algo de este tipo, de estilo, yo creo que, que si, es algo que me encantaría, seguir haciendo, combinando, artistas, si sean latinos, con americanos, o, un artista americano, cantando sobre un beat, que relativamente sería latino, o latino, con un beat, que suene un poco más americano, como que, ese tipo de cosas, y ese contraste, yo creo que son súper especiales. Con el K-Pop, te vemos o no? Porque, habéis sacado, sí en sí, una canción, cantando ellos también, en, o sea, yo, no, no, no lo dejo afuera, como que yo fui a, fui a Japón, hace, hace un tiempito, y pues, puede ir, sentarme en los labels, y, y conocer sobre la música, que está sonando, el J-Pop, y el K-Pop, y de verdad, que es súper interesante, como que no es algo que, que te diría que conocía, y sabía de lo, de lo que era, pero, si puedes conseguirse alguna manera, de, de hacer un tipo de beat, que ellos, pues, le den su toque, y creas otro, otro tipo de, de línea, dentro de lo que ellos están haciendo, eso, no, no, no lo pondría afuera, yo tal vez eso puede ser otra posibilidad. Y la última, este espacio se llama Realness, y ese es el tercer invitado, del espacio, eh, ¿qué es para ti eso? Ser Realness, ser auténtico, genuino? Eso es todo para mí, el ser auténtico, y genuino, yo creo que es lo que, siempre les digo, cada vez que me preguntan, ¿qué consejo yo le puedo dar a un productor, que esté empezando, que le puedo dar a un artista, que esté empezando, lo que sea, eh, ser auténtico, y genuino, eh, lo, lo, eso, por lo menos para mí, como fanático de la música, no solamente como productor, es algo que me llama la atención, cuando yo escucho una canción, y, me sorprende, digo, guau, ¿qué es esto? o, o lo escucho, y yo sé quién es, como es algo que es el, como que es bien difícil, y no tan atractivo, cuando tú escuchas a alguien, que está haciendo exactamente, lo que yo acabo de escuchar, hace cinco minutos, en la radio, que no, no los culpo, porque a veces, eso es lo que uno piensa, que es lo más fácil, es lo que uno tiene en mente, para poder llegar, a que la gente te escuche, y te conozca, es escuchar lo que la gente, ya está acostumbrado, yo creo que el tener ese, no tener miedo, de querer hacer las cosas, como tú las sientes, y crear música increíble, es lo más especial, el ser auténtico, es lo que te va a llevar, y va a ayudar a que, que tu carrera se, se alargue, que es lo que yo me he aplicado, yo, yo sí, trato de combinar un poquito, de las cosas que yo sé, que la gente entiende, o que les gusta, darle un toque de lo que a mí me gusta, o que me, me llama la atención, y eso sigue como que ayudando a crecer, y crear, ha creado mi sonido, ha creado lo que yo soy, eso yo creo que eso, eso es todo, eso, increíble, como que todo, un programa que, que se llama así mismo, eso, no super cool, y gracias por tenerme aquí, gracias hermano.